La Alcaldía de Medellín presentó una ruta de acción para enfrentar la criminalidad en los próximos 10 años. Combatir las rentas criminales y el hurto son los retos para la próxima administración. El trabajo investigativo de los últimos años entre la Secretaría de Seguridad y diferentes universidades arrojó como resultados un camino para enfrentar la criminalidad en la ciudad. Que nos permitió identificar la absoluta relación que hay entre los temas de convivencia y los temas de seguridad. Combatir las extorsiones y los hurtos son los retos para el próximo año. Identifica que la renta criminal relacionada con la extorsión en un escenario optimista va de unos 2.900 millones de pesos a unos 40.000 millones de pesos al año. Pero también identifica que el tamaño de la renta relacionada con los hurtos es mucho más significativa que la extorsión y puede estar por el orden de 100.000 millones de pesos al año. A esto se le debe sumar el ataque directo a las estructuras de convosco. Si usted captura estructuras completas con cabecilla incluido y no les quita la plata, está haciendo la mitad la tarea. De ahí la importancia de fortalecer los jueces y los fiscales de extinción de dominio en el marco de la nueva ley de extinción de dominio.